P.M. Steel, empresa orgullosamente mexicana, nace el 6 de julio de 1950, dando inicio a una exitosa carrera que la ha convertido en la empresa líder en su ramo. Durante más de 58 años de dedicación, P.M. Steel ha logrado la experiencia necesaria para perfeccionar sus procesos, sistemas y estrategias de producción, diseño, ventas, administración, comercialización y distribución, hasta convertirse en la mejor opción en muebles de oficina y sistemas de almacenamiento. Especializados en fabricar y diseñar muebles en diversos materiales y acabados, que integran imagen, tecnología y calidad en un mismo espacio, P.M. Steel ofrece sistemas modulares de oficina para todos los segmentos empresariales. P.M. Steel trabaja bajo un esquema de alta competitividad y exigencia, innovando en sus procesos de producción y estableciendo programas de entrenamiento que garantizan la formación de personal altamente calificado. La capacidad instalada de P.M. Steel le permite satisfacer la creciente demanda de consumo, ya que cuenta con la más moderna infraestructura conformada por tres modernas plantas industriales, Tlalnepantla o Coyoacac, y recientemente Lerma, la cual se suma a los más de 61.110 metros cuadrados de sus plantas. Gracias por ver el video.